No mames, no mames, no mames Que pedo Timmy, bienvenidos de vuelta a Portal Knights Vamos a continuar explorando las tierras Vemos que encontramos, hay un Happening en el mundo que estamos actualmente Dice que hay una nueva fuente de agua Vamos a buscarla Probablemente la encontramos, pero bueno, si no encontramos el chiste de perdido es encontrar el nuevo portal Estaba viendo la vez pasada, que no encontré Por andar paseando de casa en casa Vamos allá, hacia acá en la isla Lo que si tengo que empezar a hacer, también, oh, creo que ya encontré el portal Creo que está demasiado exagerado Probablemente sea, probablemente sea agua Wow, a la madre, entonces hay que construir Y no puedo salir del agua porque no hay suficiente Ok Ok, bueno ya aquí está el portal Pero no hay tierra, entonces vamos a ver si Según yo tengo, debo tener bloques de tierra Madera Bueno, madera será Vamos a poner Aquí Aquí Aquí, para salir del agua Ahí está Ya estamos para el agua Vamos a construir nuestro puente Perfecto Ok Según yo Bueno, esto parece el portal, pero Nada que me lo indique, estará bien Vamos a ver, vamos a poner esto aquí No, no es el portal Porque se cae el Se cae el cristal Así es Ok, este portal es falso O este O este lo que sea es falso Pero como quiera, tengo que hacer un puente para poder salir de aquí Vamos a hacerlo así Ok, perfecto Bueno, si pueden mirar hacia arriba Levantan la cara, pueden encontrar el siguiente portal Enfrente de ustedes Y a este sí le faltan las seis piedras Bueno, ya sabemos Que si Que si no tiene Que se ven las estelas azules Si no tiene estelas azules Significa que no se porta Pero, vamos a ver Eh, ¿dónde está? Ingredientes ¿Dónde están los bloques? Portal Perfecto Tengo 13 Listo Ok, quiero encontrar Eso sí Porque decía que había una fuente Y dice que hay una nueva fuente de agua Y hay que encontrar los Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entra no se pega Está bien Entra no se pega Está bien Uh, matemos una Huevo Ok Poción de aire Esencia de agua Ok, aquí no hay fuente Uf, con madre Bueno Hay que buscar la manera De hacer esa fuente Ah, esa fuente de agua Esa poción de agua Perdón Poción de aire Para poder respirar Bajo el agua Pero por mientras Vamos a lo mismo Vamos a Salir del pozo Uh, con madre Eso es algo que no sabía Que podía hacer No necesito saltar Uh, bueno No ocupo ahorita Aquí esta casa Ya vine a visitarla Buenos días Vamos a hablar Ya hablé con toda la gente Y nadie te les ha ayudado ¿Qué pedo? Nada Ay, bueno Esto lo tiene un poco Hablé con todos Los que podían hablar Nadie ocupó ayuda Ya le di vuelta Todas las casas No es cierto A lo mejor no le di Todas las casas Vamos a ver aquí Y aquí No hay nadie Ah, bueno Tampoco Ah Qué triste Ok Creo que ya entré Todas las fuentes De agua posibles O no sé si se refiere De que oye Ponte a escarbar Y busque debajo Debajo de la tierra Probablemente Espero que no Porque si es así Va a ser una friega Pero aquí No hay nada Vamos a ver acá De este lado Creo que aquí no he entrado Probablemente es este Gran esencia de agua Tres esencias de agua Dos posiciones menores Bueno Rumble jelly Quiero tu cofre Oh Si me pegó No Era el patrón Ok Le está regando Necesito Mover el cuatro Así Ya está muriendo El güey Aquí se enseña de agua Ah chinga ¿Cómo me pegaste? No me había dado cuenta Pero se escucha hasta el sonido Oh Se escucha el sonido Acá todo Silencio Smuffled Apagado Como si en realidad Bueno Estamos debajo del agua Y ya me voy a morir Ya me voy a morir Ya me voy a morir No 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 Listo Bueno les tengo buenas noticias Eh Hablando Aparte de lo que buscamos La fuente de agua Eh Para ya no Para ya no Eh Con la noticia De que me acabo de comprar Aprovechando el hot sale Aquí en México Eh Me acabo de comprar Una nueva tarjeta de video Me compré una GTX 1070 Probablemente me llegue Bueno No probablemente Me va a llegar la próxima semana Eh Teóricamente llega entre el 6 Y el 10 de junio Entonces ya no puedo esperar Porque Mi tarjeta de video actual Es una 660 Ya son cuatro generaciones De diferencia No me No Tengo Bueno ya Por ejemplo Ya en este juego Empiezo a tenerme Algunos problemitas Que se empieza a trabar Dantillo Levemente Este Pero como tal Se ve muy bien En otros Otros juegos Y ya Ya no se puede hacer nada Pero bueno Pero el chiste Es que ya quiero que llegue Y eso va a ser Es el primer paso A la actualización Del sistema Que Eh En un futuro Y es lo que estoy viendo Necesito Bueno ya mi computadora Necesito actualizar El Mi tarjeta de video Eh Porque Bueno no Perdón La tarjeta de video no El procesador Ya Creo que tengo Probablemente sea Una fuente esta No se Eh Porque el procesador Ya es viejo Ya tengo un core 2 No 1 y 4 Y 3 Acá Muy veterano De la primera Segunda generación Entonces ya Ya Este Ya llegó el punto Donde que si quiero Actualizar el sistema Necesito Este De hecho Comprar una tarjeta Madre nueva Por eso Por eso No utilicé Mi procesador Mucho antes Porque Simplemente No tengo La La habilidad De hacerlo Sin Sin gastar Todavía Una tarjeta Video Una tarjeta Una tarjeta Madre completa Entonces Pues ya O sea Tengo que esperar Pero pues ya Preferí Ahora con lo que está Sacando Con eso que AMD Sacó El nuevo Ryzen Voy a esperar A ver Cómo responde Intel Ya sea Bajando Precios O Sacando Productos nuevos Lo ideal sería Que sacaran Productos nuevos Pero pues no sé Todo depende Y de esa manera Conseguir todavía Un procesador De mejor generación Y pues ya Prácticamente La ventaja De con Intel Es que Casi la mayoría De todos los juegos Están Diseñados Con Intel En mente No tanto Con AMD De hecho Sobre todo Porque no Y muchos juegos Ah si Había estado aquí Muchos juegos Tienen problemas Con eso No están preparados Para trabajar Con AMD De la mejor manera Bueno Y esa Prácticamente Es la razón Por la que Quiero esperar Tons Es Esa es la ventaja Pero al menos Ya Ya la próxima semana Tener la tarjeta Viene nueva Veremos Que tanto mejora Que tanto Este Pues si Que tanto mejora No creo Que se quede igual Vamos a ver Que tanto mejora El sistema Y Voy a poner Tengo la idea De poner así Un video de comparación Del antes y el después De la tarjeta de video Para ver Que tanto valió La inversión Que tanto valió La pena la inversión Entonces Después de estar investigando Bueno Sí Después de estar comparando De que cuánto La velocidad De las tarjetas El precio Cuál era la mejor opción Este precio Velocidad Me decidí por comprar Una gigabyte Este O GTX GTX 1070 Por supuesto Con La gaming edition Ahorita les pongo Un link En la descripción Del video Y aprovechando El cost sale Está con madre 12 meses sin intereses Y ya Ahora sí Va a pagar Mucho menos De lo que tenía planeado Pero está muy perfecto Entonces Pues ya Ok Bueno Ya se fue demasiado Estar aquí No encontré la fuente No encontré Nadie que quisiera Que le ayudara en algo Ahora ¿Dónde es el portal? Ya lo había encontrado Y lo perdí Bueno Ahorita vuelvo Ahorita regresamos Que ya cuando estemos En el siguiente mundo Para no estar Batallando a buscar Mientras yo busco El portal Vamos a ratito Listo Bienvenidos Al Agarrón De la herradura ¿Qué hay aquí? Vamos a ver Mapa Lo que tenemos aquí Tenemos Otro portal Que no encontré ¿Dónde está el evento? Se supone que estaba acá No encontré nada Bueno X Luego lo busco Tenemos Un peleador Saoriano Además Agave Necesito cobre Y Bloques de arena Ok Necesito encontrar ese cobre Bueno Primero Vamos a hacer un puente Para poder salir de aquí Vamos a hacer el mejor puente Pero ojalá Ok Bueno Vamos a Ahora si voy a empezar Con el cobre Ah Que buena Ahorita Ahorita regreso Por el carbón Y De hecho Lo único que no me está gustando De este juego Es que necesito Donde poner una base Necesito necesitar Una base estándar Para no batallar Bueno Aquí tenemos Este pelea Oh Madre No mames No mames No mames Ok Parecer que Ah Ok No tengo el nivel suficiente Uno ya cayó Ah La madre Ok Ok Bueno Vamos a Recoger rápidamente Todo lo que podamos De cobre aquí Corto Y Tengo que regresar Ok Vamos a poner Déjenme pongo El yunque aquí Al lado del mapa Ahí está Y déjenme pongo También De una vez Que era La mesa de trabajo Y El horno Para Tener todo Aquí a la mano Aunque no tenga Carbón La culo Roto Ok Vamos a ver Usarlo Necesito Ok Vamos a Hacer todas las barras Que tenga disponibles Tengo 15 barras Que necesito a ti Para mejorarte Improved Necesito Y barras Hierro No puedo No tengo A ti Necesito Bloques de basalto Y a ti Necesito Cobre Y madera Ok Vamos por 8 de cobre Rápidamente Aunque ya me lo acabé Bueno no me acabé el cobre Me acabé la madera Digo la madera Y el carbón Entonces Vamos a ver Algo a la mano Algo a la mano Ah no quiero empezar Hacia abajo Pero bueno Vamos a empezar Hacia abajo Porque necesito Mejorar las herramientas También Ok Vamos a ser Primera persona Porque no ve nada Con madre No estoy contando Lejos Llevo Pero no me he movido Nada Y sigo escarbando Ok Para ser Carreo Si Salió un poquito mal Bueno Ya vi que no tengo Que hacer eso Wow Ok Vamos a ver Necesito antorchas Vamos a poner Esa ahí No salió nada De cobre Por aquí No Ok Ok Vimos con Piedras Un rubí de flama Lo que quería Necesito subir De nivel También Tedioso 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 Dejate la rega Aquí A ver Rota Quitate la rega Ya se me acabó Ahí Pero ¿Dónde está? Aquí está Bloque Ok No Error No Si es aquí Es que yo estoy Uno más abajo Ahí está Estoy a ver si así Esto aquí Hay que quitar este Listo Vamos a seguir Escarbando hacia abajo A ver si Dónde nos lleva Espero 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 Encontrar Más cobre Ah Que la madre No Eso no era lo que Ya Se me olía Que no ocupo Hasta Ah Que la madre Bueno Necesito Concentrarme Porque Estoy prendiendo Demasiado tiempo Me hacen Poner bloques Otra vez Y luego Tengo que tener Cuidado Lo que no sé Es por ejemplo Si las islas Ustedes saben Que está flotando Necesito Observar Que tanto Caen No Parece Ni que Creo Que no está Llegando Nada abajo Madre Hay falta Bastante Uy Uy Creo que Este güey Que ya me había Empezado a pegar Así Me aproveché Ah Me tronó Bueno Ese güey Explota Recordar Que ese güey Explota Pero Tenía Un portal De agua No Un portal De agua Un portal Amarillo Se estaba Pensando En el agua Aquí ¿Dónde está El hoyo Osa Marcarlo Con Antorchas Aquí Aquí Sí Sigamos Bajando No Pero aquí Por ejemplo Aquí ya la regué Aquí Otra vez Hay que No Dale Puedes Esa madre Puedes Este Ahí está Ahí está Bueno Ya encontré Cobre Estoy con Malo Que no es Tanto Y subí Nivel A huevo Personaje Vamos a Lo de siempre Vamos a Más fuerza No Eran 2 y 1 Qué güey Bueno pero ya puedo Tener algo Aquí Listo Especial en espada Y lo que es aquí Nivel 5 Ojo por ojo Después de recibir daño Hay un 30% de posibilidad Que incrementes Tu daño En un ataque Por 30% Fortificación Después de estar parado Por 5 segundos Tu Recrevención de vida Se aumenta Drásticamente Y comandante Tú y todos los jugadores Que están cerca De 5 metros De ti Incrementan el 15% Tu daño Vamos a poner Comandante Como quiera Es un efecto activo Que se me pone a mí Aunque no tenga nadie A mi alrededor No hay problema Ok Cobre Más cobre Parece ser Ok Encontré Un pedazo Donde vale la pena Bueno Más o menos Porque ya no hay nada más A ver aquí ¡Ja ja! ¡Huevo! Ya no hay nada más Parece que es el que no No Se acabó por allá Ok Hay que seguir escarbando ¡Ah! Se me acabó el tiempo Bueno Timis Eso es todo por hoy Lo que les ha dado El capítulo Espero que les haya gustado Un poquito tedioso El camino Espero adelantar un poco más Y ya tener otra vez Una base mejorada Para poder Llamar hogar Al menos en este mundo Y tener ya un poco Más de cobre Bueno Timis Gracias por ver Ya saben Lo que sea Lo que les gustó O no Lo que no les gustó Coméntenlo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!